Hola que tal gente de YouTube, estamos en los juegos como Stacho, el Twinkie y el Chá, ¿verdad que sí? De verdad que sí, se llama Twinkie y yo me llamo Chá, voy a mandar a Ladona el virus. Y ahora estamos aquí en Paranautical Activity, es como una mezcla de Minecraft con actividad paranormal, como tengo sentido, ¿verdad? Con este juego como Beauty of Isaac, como Rogue Legacy. Paranautical, la Paranautical Activity significa porque el tema es más como submarino el asunto acá. ¿Por qué no da play? Tú le das click con el gatillo, es que acuérdate. Es un shooter que pueden ustedes jugar ya sea con MouseWast o si tienen un programita como yo, el Joy2Key, Se pueden, entonces me agarrar un control acá y ponerse a jugar acá bien chévere. Oh sí, oh sí, oh boy. Ok, primero lo primero, vamos a escoger... Jael Lear. Esa es una ametralladora. ¿Ya el invento dijo? Vamos. Oh mira el gordon. El tanque. David Bowie. David Bowie. Y Dino-mite. ¿Dino-mite? Como es Dino-mite. A ver... Dino-mite... no... Ametralladora. Gileardo. Gordon. ¿Dino-mite tiras bombas? Sí, con ese tiras bombas. Con el otro es ametralladora. I'm more like David Bowie and shit. Sí. I'm more like David Bowie and shit. Sí. It's like... Fire Raid. It's like Hell. Ese es el cosas más... El perfil, no? Sí, el perfil. El perfil de tu jugador. Perfil de tu jugador. Ah, pero tarda mucho dice el Fire Raid? El Fire Raid, no, no. Entre más arriba es más rápido. Más rápido o más lento? A ver... Checa con la ametralladora que debe estar a tope. Ah, no. Entre más chicos más lento. Ok. Ok. Que entre más chicos más rápido. Entonces voy a ir con David Bowie. David Bowie eso comparte por aquí pueden pasar, los de adelante corran mucho en lo de atrásaltra carga Blu como puedes ver, mira, es Minecraft no es un mod de Microlos, estamos jugando un mod de chcia hazte cuenta que es un mod el mod bueno, checas en mi mapa de abajo no ah, fíjate wow, what the f**k ! es que mano es un spokmo, and a po'king, No tengo comentarios Pero si el juego Haz de cuenta que vas entrando Por escenarios prediseñados Perdón Por Autogenerados El mapa no es el mismo cuando uno lo juega ¡Holyma! Wey ya te queda uno de vida ¿Dónde vas a tener cuatro? Sí ¿Por qué no un poquito? Porque ese es tu personaje ¿Así me tocó tan neco? Sí Ese es David Bowie Te estás ofendiendo a David Bowie No, no fendo a David Bowie Sino fendo a tu decisión No, no es cierto Oye, a mí me gusta David Bowie Fíjate A ver, dime una rola de David Bowie ¡Ahhh, take it easy, it's alright! No, no, no sé ¿Eso no es de Kiss? ¡Ah! De Kiss No me mames con de Kiss Slow down, take it easy No me la mames we Ware Es de las primeras canciones que te ponen en Guitar Hero Yo no lo logré Bueno, perdóname por no ver el juego de Guitar Hero, ¿ok? Guitar Hero, no DJ Hero Guitar Hero Ok, no tengo que meter ¡Wooost Dios, weee! ¡Hablas de este punto metal! ¡El detector de metal! ¡Ay, me voy a tirar bombas, weee! Ah, con el otro gatillo Eh, puto Pero nomás te quedaba Pero dale, no, pero dale, no ¡Pero te peinas, cuñado! ¡Ah! ¡Oye, tranquilo viejo! ¡Viejón! Ok Carga la flecha Y dale la chompa ¡Chompa! Eso No, 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 no entres ahí No entres ahí No, ese de ahí es el jefe Mejor vete a la puerta verde La puerta verde Sí, la verde, la verde Es una tienda ¡Gift Shop! A ver No agarres nada por ahora Gangganus Soul Gangnam Style El beso de la muerte El beso negro Starfish Beso de payasa Starfish Tengo 118 pesos ¡No me alcanza para nada! No me alcanza para nada Bueno Vale la pena nomás ver Que hay aquí más malitos ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Y de dónde frutas de que se te juega! ¡Oh me morí en la fe! ¡Te morí en la fe! ¡Te morí en la fe! ¡Te morí en la fe! Bueno Le voy a dar otro shot ¿Dónde encontré este juego? Este juego es una versión beta disponible Se lo pueden agarrar ya sea de Desura De los huevos Sí Lo pueden encontrar en Desura Y creo que no Yo te reto a usar ese Yo te reto Ok Ok Es la osa asesina La guadaña ¡Wow! Mira, mira, mira Te voy a matar ¿Te puedes tirar? Sí Chéguate Es un boomerang ¡Oh qué chingo! Pero se atora Te dije que yo te reto ¡Hola! ¡A la mierda! ¡Qué pedo se parece a... A él Me recuerda, ¿sabes qué? Al Doom a este juego Ajá Por lo de Mord Me recuerda a él Sí, también a que... ¡Uuuuuh! ¡A la mierda, wey! ¿Por qué esta arma, wey? Yo te reté Sí, lo sé, wey Pero me caga esta arma ¿Me retas a la cidión? Te reto que juegues de cabeza, gav Y un mamón Ahí está ¡Oh, qué bueno está la voz! Es que lo usé como boomerang Y... ¡Woo! Ok Eso no fue muy inteligente También lo pueden encontrar por Steam Y pronto, muy próximamente Estará en Steam disponible Ya le dieron Greenlight Para que se pudiera... Para que se pudiera hacer este juego De hecho, estuvo en fase de Kickstarter Este juego Y... Y... Sí, van a fundar este juego Va a estar muy genial Ya una vez que esté terminado Por completo Ahorita... Eso no me parece tan genial, ¿eh? ¿Qué mamón? ¿A poco Doom conoce Minecraft? ¿No te parece un buen concepto? No le veo nada de Doom ¿Qué? ¿Mantando demonios? Sí Ah, se me había olvidado Puedes brincar Chécate Hmm... You never told me that You never told me dat I never told me that You never told me that You never told me that Now that time for that Andy and You never told me that No sabías que tenía una canción Que se llamaba You Never Told me that Ah, p Chanete No, esperoSA ah no no trabajó, tiene muchos años tiene muchos años que peo estaba Justin Bieber también en la ronda featuring Justin Bieber dale 1,2,3,4 Dale papi, dale Ah, son monedas Si, son monedas Gente, si ven este juego por ahí No lo funden, no lo funden No vale la pena A mi me parece muy buen juego La neta No sé No lo funden, mejor funden el juego Ah, fíjate Ahorita se va a abrir un kickstarter Pongo en YouTube The Game Decisiones ¿Ese jefe o el otro jefe? Este jefe, si Ay, no mames, odio este jefe Es un butter Eso Ah, no, eso es Togepi, ¿no? Si, güey De nuevo, de nuevo me recuerdas a la imagen Que había hecho del Togepi con Butterfree Va a ser casi igual El Togepi y el Butterfree De hecho ¡Togepi, Butterfree! ¡Ah! ¡Qué mamada, güey! ¡Qué mamada, güey! ¡El jefe, güey! ¡Se va a morir el piquito! ¡No ponte guadaña! ¡Sí, me voy a ir! ¡Pinche guadaña mamona, güey! Hay tiempo para uno más ¡Sí, uno más, uno más! Me retortijoan las teipas A ver, ¿ahora qué me retas? ¿Me retas usar qué? Yo voy a ser piadoso contigo Y te voy a decir que uses El tanque El tanque, güey, exactamente ¡Ah! Tienes mucha jeho Sí, tienes mucha jeho ¡Tienes nueve de vida, mamón! ¡Es recarga mucho reloading! Pues... ¡No, no! ¡No tengo que andar recargando! Pero... ¿Qué es lo malo de esto, güey? Pues... Es muy poco... Amplio... Su espectro Sí, su espectro de ataque No da lejos, güey No, no da lejos ¡Oh! ¡Buena, güey! ¡Cuidado con el ninja, güey! ¡Ninja, ninja! ¡Oye, papi! ¡Cuidado con el cumbia ninja! ¡No! ¡Ojos de la espalda! 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 ¡Eso! ¿Se murió, no? Sí, sí, se murió ¿Oíste esa puerta? ¡Ay, lo manto! ¿Todo eso? ¿Por qué hay un trinco? Con el... ¡Ah! ¡Jaja! ¿Cuál agarra el tonto? Eh... Cualquiera de las dos es buena Bueno, no, sólo hay una puerta La otra, de ahí vienes ¿Es esta? Sí, es esa Muérete, pequeño Me recuerdan a los maguitos del final Ay, no Tú también Tú también Tú también ¡Cuidó, incóndlas! ¡Uh, eh, gracias! ¡WO, coveratu! ¡Oh, MEN! ¡F*** esa... Shit! ¡Oh, shit! ¡The Future! Ah, shit ¡Nisac! ¿Tengo más bombas o no? si te quedan siete la virgen como me caga a sus vatos rodea los rodea los ciegas eso eso puto sigue vivo una escopeta una escopeta nomás dale un escopetazo en el culo eso eso asi me gusta asi por aqui o no? si es por atras chécate ya estan en blanco y el otro esta gris el mapita wey que no sigues a la los lápices de colores los lápices de colores mapita wey el lápiz de perdón los lápices por elección para la república mexicana que tirote te estas pegando wey de la ve bueno eso sera mi intento eso sera mi ultimo intento veamos que tanto duro no 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 quiero usar un arma que a mi me gusta es que es que a la madre que buen comienzo wey que bueno eso le pasa por un e por un e no pues me toco tienda regabullet trigger finger no no tienes dinero si pues no tengo dinero me va de madre primero lo primero no es neta que no lo funden este raro no lo funden por que wey ya esta fundado wey que pendeja la neta la neta wey que poca fe tienes a los desarrolladores indie la verdad esto es un muy buen juego si sabes como jugar si entiendes el concepto del juego no has jugado no has jugado juegos como Rogue Legacy o The Biden of Isaac o eh Rogue primeramente el primer juego que salio de ese genero en el cual lo osea se otro genera a la madre una pinche arañota wey no me seas mamon wey mira las arañas en la vida real no me dan miedo wey pero las arañas en los videojuegos wey son creo que la cosa no tanto por terroríficas sino por ojetes que llegan a hacer se nos aliquen a dar miedo que? las arañas peluditas ah peluditas aca mmm no se llaman la que se llaman de una hamburguesa cual? tarátula? ah es una hamburguesa araña wey que tira que tira queso de la araña que mamada wey la la no no he tenido tiempo ver esa pelicula pero deberia verla que ved no una Esta buena siiii si chécate esto lo que hago arieta ya es tira en el piso, para que se s logre si si es plantar no plantando acá bien bomberman acá si 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 Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Eso fue un buen tiro para que veas. ¡A la madre! Eso casi te mata. Pero checa, ahora mi vida, tengo 4 de vida y tengo 3 de escudo. Sigo viendo esto como una maría. Ahora ya entiendo por qué no te agrada el juego. Me voy a cagar. ¿Por qué tienes tanta tolerancia a las marías? No sé. Quizá porque yo no uso lentes. Mentos, vayas. ¿Por qué no uso mentos? La nueva comida de la generación presente. Quizás porque estás demasiado gustando a los videojuegos. Quizá. Tengo ya callo en los ojos. Pero a la madre, wey. Pero ve cómo estoy jugando, wey, ahorita. Ya sé, me estás cagando la vista. ¡A la madre de los ojos! Oh, fuck. Esto es básicamente una representación metapórica. Pobrecito, Chan. A la verga, a la verga. De lo que estamos haciendo a tus ojos en estos momentos. Estamos literalmente disparando bombas de dolor a tus ojos. No, no, no. Eso. Sí. Y ahora tengo doble salto, mira. Eh, bitch. Espérame, hubo un pequeño corte. Mi, mi. Sí. Eh. En Twinkie tuve que contestar una llamada telefónica, ¿no? Sí, tuve que contestar una llamada telefónica, pero ya ves. Sí, no lo notaron, porque no lo notaron, wey. No lo notaron, porque... Porque siempre dices, volvemos en un momento y no lo notan en un momento, wey, o sea. No notan, wey. Sí, ya sé, wey. Es la magia de la televisión. Y en este caso, YouTube. ¿Y si vas a poner un bip? Ah, no. ¿Y si voy a poner el bip? ¿Voy a poner acá un bip bip? ¿Qué? No callo en los oídos, wey. Bueno, voy a poner ahora un... Un corre caminos acá. Meep, meep. 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 ¿Qué pedo con tu...? Meep. Creo que se quedó trabado en un clave, ¿no? Sí. Meep. 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 Vamos, bomba rodadora. Ah, ¿qué decías? ¡Bomba rodadora! ¿Te crees Link en Skyward Sword o...? Sí. Tipo duro de matar, wey. No, dije Link, nos quedamos mal. Pero bueno, si quieres hacerlo, ¿por qué? No es muy bueno. Yo nunca había resuelto tirando bombas medievales así, eh. Ah, fíjate. Pero bueno. Wey, esto es una lanza, bombas. Lanza, bombas, lanza, bombas. No, bombas medievales. Parecen más bombas de caricatura acá. Bien mal pedo. Ok, ya maté a todos. Ya lo maté a todos. Las bombas de caricatura son bombas medievales. Ah, eso sí lo sabía. Ahora lo sabía. Ahora lo sé. Ajá. Ahora vamos a ir a esta puerta. Ok, ok, ok. Ok, lo veo muy valemoníaco. Lo veo muy pixelado. Lo veo muy... ¡Aaah! 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 Lo veo muy... ¡Aaah! ¡Pinche ninja! Lo veo muy Minecraft. Lo veo muy Doom. Lo veo muy... ¡Minecraft! Lo veo muy... Lo veo muy... Es un mod de Minecraft. No, que no es un mod de Minecraft, pero haz de cuenta. Haz creer a la gente que sí, para que tenga visitas al video. Ok, me voy a poner que es un mod de Minecraft en el título. Ya cuando la gente lo vea, les vamos a pedir disculpas. Esto no es un mod de Minecraft, pero es un juego igual de bueno. ¡Ja, ja, ja! En verdad. Ok, wey. Igual, wey, no. ¿Sabes? No. ¡Ja, ja, ja! ¡Chiculón! A ver. Trigger Finger o Hellbox. ¡No! Todo es Trigger Finger. Es eso. Hace que pueda disparar más rápido. O... Hace que mi rate de disparos sea más alto. De hecho, sí, pues, las tiendas también acá son completamente aleatorias. No sabes que te van a regalar, que te van a vender. ¡Ah! Pero se quedan ahí para siempre, como puedo ver, ¿no? Ajá. Se quedan ahí para siempre. O puedes revisitar todas las eliminaciones. Eh... Bueno, hasta qué pasa. Hasta que ya sube el elevador, ya baja el elevador, que diga. ¡Ah, musta suave! Entonces, ya es el siguiente elevador y es de nuevo el mismo concepto. Pero ahora son nuevos enemigos, son nuevos escenarios, son nuevas cosas. Pero totalmente, gente, no lo funden. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chiculón! ¡Ojalá! Y la gente lo vea, les guste el juego y digan, ¿sabes qué? ¡Pinche chiculón! ¡Así van a ponerlo en el comentario! ¡Pinche chiculón! ¡Te pasas de modder! ¡Así! ¡Te pasas de modder! ¿Por qué no quieres este juego? ¡Meo mío! ¡Meo mío! ¡Meo mío! ¡Es porque... es porque te mareas! Bueno, entonces, si me apoyan a mí, digan. ¡No, no lo voy a fundar! ¡No! ¡No voy a fundar el juego! ¡No lo voy a fundar! ¡HELL NO! ¡Madafucker! Así todo, hell no, motherfucker, no, no lo voy a fundar. No lo voy a fundar el juego. Hell no, motherfucker, no. Ajá. ¡A la madre, una calavera! ¡A la madre! Tira bombas a la boca Como si fuera a Zelda Ay no 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 la daña Ok Do you realize that Uhhh Do you realize that Uhhh Que ese capitulo Que ese capitulo Uhhh Que To try out De ver si otro capitulo nuevo Ok I'm fully aware I'm fully aware Pero Si mato a este wey Que ya lo acabo de hacer Voy a dejar esto así Skullito Soul Skullito Soul El Skullito Soul Muy bien Digi lo lograste mataste un chico De personas genial Eres todo un Pixelis Jaja Paranautical Dude Paranautical Dude Bueno muchas gracias gente Ehhh Pues Ya ahí está una probita de este juego Que estará muy pronto en Steam Ah de veras? Si va a estar No 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 Pero en verdad es una muy buena plataforma Para que se lo chequen Paranautical Activity Es un muy muy buen juego Que yo estoy recomiendo Ok Hasta luego Y cuídense Bye bye